Hola a todos, aquí estamos en un nuevo video y como ven ahí vienen unas locomotoras, unas máquinas solas, ahorita son las 3.05 de la tarde, bueno venía pasando aquí por Rindavista cuando vi el tren y miren por acá viene otro, por ahí se ve una luz, ahí viene otro, órale vienen otro, ahí vienen unas locomotoras solas, creo que son las del grandolero no, serán las del cárcel Miguel, escuchen, órale viene otro, estas máquinas se van a meter para acá para dar repaso seguramente, órale un encuentro, mírenla ya viene, órale, ah trae un vagón coil ese, si trae un vagón coil ese, se me hace que ese viene de ragaza, no serán, esas no serán las ayudadoras del metalero, si, se me hace que si son las ayudadoras del metalero, si, creo que son las ayudadoras del metalero porque trae un vagón coil y ahorita también viene al metalero y detenido, órale pues se ponen la cosa, aquí ya vienen avanzando, se van a meter aquí a la línea, a la de Terin Churibusco para darle paso al otro, mírenlo aquí está, ahí viene, a la de Terin Churibusco para darle paso al otro, mírenlo aquí está, ahí viene el otro ya, el grandolero es el grandolero, van a hacer cambio de vía nada más y ya avanzan, es para que quitaba, si se iba a parar, mírenlo ahí, ahí va, escuchen? ahí va, cuatro mil setecientos veinte, dos mil cuatrocientos cuatro y cuatrocientos dos, aquí con un vagón coil nada más, órale, ahí va, se me hace que son las ayudadoras del metalero, sí, son las ayudadoras del metalero creo, miren aquí viene el grandolero, con tres locomotoras, hoy se ve largo, viene largo, mírenlo aquí está el siguiente, encuentro de trenes en Linda Vista, encuentro de locomotoras vienen, se hace que vienen las mismas, mírenlo aquí está, el grandolero, dos mil quinientos uno, dos mil sesenta y cuatro y dos mil ochenta y dos, cepa veintidós seco y dos cepa veintidós seco y dos cepa veintidós, aquí con el grandolero, furgones y ahí vienen unas tolvas, órale, este va a dar rumbo a Serragaza, la industria de Serragaza, bueno, pues aquí venía pasando cuando escuché el filmato de la cuarenta y siete veinte, y este creí que era el metalero que ya estaba viniéndose pero luego vi que sí se tardó mucho, se tardó como diez minutos en pasar, pitó poquito el que trae un bagón coil y después este, y después empezó a pitar más y luego llegó este, el grandolero, se me hace que tuvieron que esperarse que el misceláneo se columpiera en el empalme y ahorita ya está viniendo, se me hace que esas son las ayudadoras del metalero o no sé, no sé si es que ahí está el metalero detenido en Terno, pero no sé si esas sean las ayudadoras o no o sean otras, aunque yo digo que son las ayudadoras, aquí va definiendo la velocidad, no veo el local de Miguel, quién sabe si a lo mejor venga atrás de este posiblemente o no, va muy despacio el tren, va muy lento, veo que estáis viendo la velocidad, será, está como que frenándose, no, pues ahora ya traían las diferentes máquinas, el grandolero, ayer traía la 2501, la 2080 y la 2066, pero ahora trae a la 2064 y a la 2032, pero son iguales, GP38-2, por qué irá tan despacio, ya, ya se va a terminar, ya vienen los furgones, en los furgones siempre se termina el tren, se iría a meter para acá, no, no creo, no creo que se va a meter para acá, porque, porque lo haría, aquí vienen unos furgones, miren estos furgones, son nuevos, miren, sí están nuevos estos furgones, se irán a acabar ya, porque vienen ya, porque están pasando los furgones, aquí vienen un tanque, sí, ya se terminó el tren, ah, no, vienen unos vagones coil, y unos furgones, ya están pasando los carros por allá, ya se terminó, si viene, si viene largo el, el local grandolero, si viene largo el grandelero, o grandolero, tres vagones coil, unos furgones de TTX, y se termina el tren ya, ya están pasando los carros, se va por el crucero, va muy lento, que raro, casi nunca va a atar esta velocidad, siempre va bien rápido, si no se va a terminar, eh, si ya se va a terminar, aquí con un vagón de Canadian Pacific, un vagón café de Canadian Pacific, un vagón de TTX, y se termina el tren ya, ahí lleva un FT rojo, y pues ahí se termina, el tren, el grandolero, bueno, saludos a todos amigos, nos vemos en el siguiente video, adiós, esto ha sido un doble tren.